La cromatografía La cromatografía no es más que un método cualitativo, porque no es que vamos a cuantificar como en el análisis de laboratorio, que decimos 5% de materia orgánica, de nitrógeno, fósforo, potásio, no. Aquí es nada más describir cómo está el suelo que tenemos en nuestras parcelas, o sea, nuestras parcelas realmente, si el método que hemos venido trabajando es el adecuado, si no es el adecuado, ¿qué podemos hacer? Entonces, nos permite que en campo podamos nosotros conocer la salud del suelo en cuestión de horas. De unas 16 horas yo ya sé cómo tengo mi suelo. Y a través de conocer también lo que le llamamos ahí, la interacción entre la materia orgánica, los minerales y también los microorganismos que están en cada uno de nuestros suelos. Nosotros a veces vemos el suelo, decimos el suelo, pero el suelo está integrado por muchas sustancias, por muchos microorganismos. Entonces, cada uno de ellos con una función. Entonces, lo que se busca en la cromatografía es ver esa calidad y cómo lo tiene. Nuestro objetivo no es nada más que analizar la calidad o la salud de ese suelo, utilizando el método de la cromatografía. Conocemos el grado también de descomposición de los abonos, porque nosotros determinamos si un abono orgánico realmente está bueno o no está bueno. Nos permite visualizar. Si ese análisis cromatográfico nos permite ver si ese suelo realmente todas las partes están integradas o por lo menos hay dos que pueden funcionar, pero no todas. La cromatografía viene del griego croma, que es color, y grafos, que es escribir. Nada más escribir. O el color que se escribe de un análisis o de un papel filtro que nosotros vamos a poder ver. Separamos cada una de las muestras complejas, la llevamos a hacer una muestra simple. Entonces, vamos a ver cada uno de los elementos por su estado, por su composición. Y esta de la cromatografía es el complemento de las acciones que ya llevamos en la agricultura agroecológica. No hay que verla aislada, sino que es el complemento a todas aquellas acciones que ya venimos haciendo desde día a día. Por ejemplo, si tenemos un suelo que nosotros garantizamos que llevamos dos, tres años, cuatro, trabajando en agricultura orgánica, el análisis cromatográfico nos tiene que reflejar eso. Nos lo tiene que reflejar a través de la integración de todas sus partes. Y este es un método, como ya decimos, versátil. Las muestras de suelo, como ya vemos, es el reflejo de la calidad de lo que tenemos. Y que como productores y productores, en dos horas, en cinco o seis, ya sabemos cómo lo tenemos. Entonces, ¿qué buscamos con la cromatografía? Nada más que buscamos la lectura de la vida o la mejor calidad de la vida de este suelo. Y esto se da en determinados momentos. Por ejemplo, la fase que ustedes ven aquí, esta fase, es el área del nitrógeno, la que nosotros le llamamos. Esta que está aquí, es el área de los minerales. Esta área que ustedes pueden, están viendo en esta forma aquí marcada, como más verdosa, esta es la parte proteica o de la materia orgánica. Y esta, que ustedes ven aquí, es la parte enzimática. O sea, la microbiología o los microorganismos, como están ahí integrados. Entonces, este cromatograma, al verlo así, cada uno de estos componentes, tiene que, al terminar el cromatograma desde el inicio hasta el final, si termina en la forma que nosotros vamos a ver ahí en el estudio, en la forma adecuada, podemos decir que el suelo está bien y que los nutrientes están integrados. Pero, por ejemplo, puede dárseles el caso que el nitrógeno y el proteico pueden integrarse, pero no se integran con estas otras dos fases. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un suelo de media calidad. Porque no todas las partes del cromatograma están en sintonía, como nosotros le llamamos, o la sinfonía. Puede que dos elementos estén funcionando, estén integrados, pero los otros dos no lo están. Entonces, ahí es donde ya tenemos un parámetro, para ver qué acciones también podemos realizar. Y en este caso, el muestrado de suelo es el común que nosotros realizamos, para llevar a campo, a una muestra, a un laboratorio, donde lo que hacemos es tomar o hacer el área de nuestro terreno, y lo hacemos en forma de zigzag, y recolectamos esas muestras. Entonces, esas muestras las mezclamos, y hacemos lo que siempre podemos hacer, una o dos libras del terreno. Ya hemos el izado que vamos a utilizar. Si todos sembramos, no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida.